Gloria a Dios, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a oír el libro de Marcos, capítulo 10, y vamos a empezar en el 46. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús, Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callasen, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamando al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobra la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida le comió la vista, y seguía a Jesús en el camino. Padre, te damos gracia en estos momentos, Señor mi Cristo. En un tiempo, todos nosotros estábamos ciegos, Padre Santo. Allá en el mundo, caminando sin fe y sin esperanza. Pero cuando llegamos a ti, Padre Santo, mi Señor, tú nos diste vista, tú abriste nuestros ojos, Padre Santo, para ver la palabra, Señor, la palabra que nos salvó, la palabra que nos levantó, la palabra que nos sanó también, Padre. Gracias, Señor, en estos momentos, Señor, ya tú a mí me hablaste, Padre, a través de esta palabra, Señor. Yo te pido, Padre, que todo el que esté escuchando y mirando, Padre Santo, aleluya, esta prédica que se han tocado, que se han salvado, que se han levantado, que se han sanado, en el nombre de Jesús. Nombre sobre todo, nombre. Bendice cada hermano y cada hermano en este lugar, Padre. Tú conoces sus condiciones, tú conoces la necesidad, Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que tú obres, Señor, hay tu voluntad, Padre. Gracias, Señor, gracias, Señor. Qué lindo tú eres, mi Dios. Qué lindo, mi Dios. En un tiempo, todos nosotros estábamos ciegos. Yo estaba caminando en el mundo ciega por muchos años, hasta que la palabra llegó a mí. Y aún cuando la palabra llegó a mí, no es solamente cuando llega, es cuando la recibimos. Cuando está el deseo, aleluya, de agarrar ese pan del cielo, el deseo que ese cambio llegue a nuestra vida. Como decía la hermana de Milagro, me lleva muchos años atrás, yo también me escondía, yo decía, ahí vienen esas pentecostales, aleluya, con esas espaldas largas, y yo me la escondía. Pero siempre había una. La hermana Orfa Flores, todavía es mi madre espiritual, yo hablo con ella, vive en Nueva York, tiene 91 años, aleluya. Y esa hermana es de El Salvador, sí, de El Salvador. Y esa hermana te conoce la palabra, sí, en ese edad no se le he olvidado nada. Y me da pan del cielo, aleluya. Pero a esa hermana yo me la escondía, pero siempre me llegaba y me cogía. Y después cuando yo la veía otra vez, me unía a esa hermana y recibía palabras y seguía en mi camino, aleluya. Qué lindo es el Señor, que cuando el Señor quiere que la palabra llegue a nosotros, va a llegar. Dice la palabra que el limpio huye, ¿verdad? Y se esconde, aleluya. Pero ¿quién se puede esconder del Señor? No nos podemos esconder de Dios. Aún cuando estamos pasando por situaciones en nuestra vida, aleluya. Y muchas veces hay gente, a un hermano que nos pregunta, hermana, hermano, ¿cómo tú estás? Estoy bien, estoy en victoria. Pero por dentro nos estamos rompiendo por dentro. Estamos pasando por cosas. Estamos enfermos y no hablamos, aleluya. Pero uno tiene que hablar, aleluya. Y confesar, porque así vamos a orar el uno por el otro. Aquí vemos esta historia, el siervo Bartimeo. Había muchos siervos, aleluya. Y este varón, cuando vio que venían los discípulos y cuando Jesús pasaban, porque si leemos los cuatro evangelios, vamos a ver que Jesús iba a desgar el lugar. Jesús no se quedaba estancado en un sitio. Es como que él dice, se quedaba en Sturbridge o se quedaba en Southbridge y se quedaba en Brookfield. No, él iba de lugar en lugar. Porque así como el Señor nos dice a nosotros, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Llevar la palabra donde quiera que estemos parados, tenemos que plantar la palabra, aleluya. Yo me río también lo que estaba diciendo este, el hermano Richie, cuando yo voy a comprar mi comidita ahí china, a esa china ya me conoce. Ay, ya he planeado años. Pero yo le meto palabras, aleluya. Esperando mi arroz, mi sopita, pero no estoy metiendo palabras. Porque ese es el deber de nosotros, aleluya. Darle la palabra a toda persona que nos encontramos, aleluya, en nuestro camino, aleluya. Y aquí veo que estas multitudes iban detrás del Señor, aleluya. Porque como yo siempre digo, cuando veo multitudes es porque hay algo, aleluya. Está bien Jesús, está pasando Jesús el Nazareno, aleluya. Aleluya. Y Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, porque tenía un padre, ¿no? Que estaba homeless por ahí. Para esos tiempos, la gente que no podían trabajar, como los ciegos, los mudos, los que no escuchaban su oficio, yo digo que eran buscando esto. Muchas veces nosotros vemos gente en la calle y hay muchos homeless allá, sí, señor. También hay muchos que son adictos, que piden. A mí no me molesta darle, porque siempre le doy la palabra de Dios. Pero cuando yo miro a muchas de esas personas, y cuando yo estoy con mis nietas en el carro, yo les digo, yo sí de agua, le hago un doní. Yo sí de agua, le hago un dos hongres. Porque como están vestidos, yo siempre les miro los zapatos, las tenis. Es porque ellos más que están buscando, mendigando para sus vicios. Aleluya. Pero en estos tiempos, ellos mendigaban, buscaban, porque no podían trabajar. Aleluya. Y él estaba sentado junto al camino, mendigando. Él estaba a la orilla. Aleluya. El señor no nos quiere a nosotros en la orilla. El señor quiere que nosotros nos metamos adentro, más adentro. Aleluya. Porque en la orilla, sí vamos a encontrar algo, seguro que sí. Pero en la orilla, hay más que la mijaga. Cuando uno va para la playa, a mí me gusta meterme adentro. Pero uno va a la playa, ¿qué tú ves en la orilla? Y ahí en la arena, tú ves los sillos, ¿verdad? Unos, muchos sillos. Pero si tú te metes en la agua, tú vas a encontrar cosas diferentes, mejores, más lindos. Aleluya. Y ese era, él se quedaba ahí mendigando. Ahí, no podía ver, pero ahí en la orilla. Dios no nos quiere a nosotros en la orilla. Para recibir bendición, nos tenemos que meter para adentro. Aleluya. Para recibir sanidad. Aleluya. Tenemos que ir para allá adentro. Aleluya. Buscando las cosas de arriba, como dice la palabra en el libro de Colosense 3, ¿verdad? Buscar las cosas de arriba. Los tesoros vienen de arriba. Aleluya. Él estaba ahí sentado, ¿verdad? Entonces, oyendo que era Jesús, él comenzó a dar voces. Entonces, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo mandaban a callar. Hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. ¿Por qué, hijo de David? Porque este ciego era ciego. No era sordo, ni tampoco mudo. Ese era solamente ciego. Y escuchaba de Jesús. Y él sabía que este era de la descendencia de David. Era voy útil. Era alguien. Jesús no era cualquier persona. Aleluya. Y por eso le decía así. Y la gente lo mandaban a callar. ¿Cuánta gente hoy en día yo he visto? Aleluya. Que aún en los cultos, gente adorando a Dios y llorando y van al frente. Y tú escuchas a otra gente y dicen, pero ¿cuántas veces te vas para el frente? ¿Cuántas veces? Deja que vayan al frente 20.000 veces. Déjanlo. Aleluya. Oren por ellos. Y este ciego no le hizo caso a esa gente que trataron de callarlo. Hay muchos que tratan de callarlo a nosotros para, mira, la bendición, para apagar la bendición que el Señor tiene para nosotros. ¿Pero por qué? Porque tú estás pidiendo por eso. Porque tú sigues orando por eso. Callate ya. Vete y ora por otra cosa. No, sigue orando por lo mismo. Porque Dios sabe y conoce nuestra necesidad. Y este varón, este ciego, Bartimeo, él siguió clamando. Aleluya. Él siguió gritando. Aleluya. Él no se cayó. Muchos lo arrepentían, pero él siguió. Aleluya. Entonces Jesús, deteniéndose, me imagino que él se detenió. ¿Quién me está llamando? Aleluya. Who's calling me? Se quedó ahí. Se detenió. Entonces él sale y dice, llama. Y él llama al ciego. Lo llamó. Aquí vemos en esta historia tres cosas que a mí me gustó. Que eran tres pasos que Bartimeo hizo. Aleluya. Y hay pasos en nuestra vida para nosotros movermos adelante. Salir de la orilla y acercarnos más al Señor. Aleluya. Y los tres pasos eran que Bartimeo, él clamó. Abrimos nuestras bocas para que el Señor nos oiga a nosotros. Él clamó y él se levantó y él croyó. Aleluya. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y aquí vemos que Bartimeo no fue rápidamente al Señor. El Señor lo llamó. Aleluya. Porque el Señor lo escuchó. Este tiene una necesidad. Este necesita algo. Aleluya. No solamente salvación, pero sanidad. La mujer que tenía el flujo de sangre, mi favorita historia. Y veinte mil veces yo puedo seguir predicando esa historia. Esa mujer con ese flujo de sangre por doce años. Ella no se detuvo. Ella no importó cuánta gente había alrededor de ella. Ella en su mente, me imagino que ella decía. A ese lo voy a tocar yo. A ese voy a llegar yo. Porque la bendición es para mí en este día. Y cuando nosotros cogemos y tenemos ese propósito de decir. La bendición es para mí hoy. Señor, hoy me voy a arrodillar. Voy a orar a ti. Te voy a pedir. Y yo sé que tú vas a hablar de mi familia. Yo sé que tú vas a hablar de mi familia. Yo sé que tú vas a hacer algo. Es tu voluntad. Siempre y cuando sea la voluntad. Y esa dama con esa flujo de sangre. Me imagino que ese era el enfoque que ella tenía. A ese varón lo voy a tocar yo. Porque era otra que escuchaba de Jesús. Ella escuchaba del Señor. Pero cuando ella se le fue destra. Aleluya. El maestro. Ella estaba bajita. Estaba bajita. Porque una mujer que ha un sangre. Un flujo de sangre. No podía estar en público. No podía estar. Y me imagino que cuando ella fue y tocó. Que ella tocó. ¿Por qué tocó el borde? ¿Por qué tocó lo de abajo? Lo de abajo aquí del Señor. Porque ahí estaban los flejitos. Eran las 614 leyes de los judíos. Ahí estaban los mandamientos. Era la palabra de Dios. Ella quería tocar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos da vida a nosotros. La palabra de Dios es la que nos levanta a nosotros. Aleluya. Cuando nos sentimos con desánimo. Cansado. Que decimos ya yo no puedo más. Voy a tirar la toalla. Estoy cansado de todo esto. No. Toca la palabra. Toca los flejitos. Como hizo la mujer que tenía el flujo de sangre. Inmediatamente ella fue sanada. Gloria a Dios. Tenemos que tener nuestro enfoque en el Señor. En este mundo hay muchas cosas que nos quieren sacar en enfoque a nosotros. Nuestra vista. Tenemos que mirar al Señor. Al blanco. Aleluya. No mirando a nadie. Mirando al blanco. No te voy a mirar a ti. Voy a mirar a Jesús. No te voy a seguir a ti. Voy a seguir a Jesús. Porque el Señor lo tiene todo para mí. El Señor conoce mi necesidad. Aleluya. Que lindo tú eres. Aleluya. Mi alma la valió. Y él entonces. Entonces Jesús diciéndole. Llámalo. Tráemelo aquí. Y el cielo diciendo. Y diciendo. Ten confianza. Levántate. Te llama. Le dijeron. El 50. Él entonces. Cuando Jesús lo llamó a él. Cuando Jesús lo llama a nosotros. ¿Por qué nos llama? ¿Para qué? ¿Qué Señor quiere con nosotros? Nosotros no tenemos nada para darle al Señor. Nosotros estamos buscando. Del Señor. y a ellos llamarlos como ahí dice. Él hizo así. Él rolló la capa. Seguidamente la tiró. La capa. Una cosa que lo tenía tan atado. Aleluya. Cada uno de nosotros tiene una capa. Aleluya. Ya es tiempo que nosotros. Arrollemos la capa que estamos cargando. Aleluya. Hay cosas que al Señor no le agrada en nuestra vida. Tenemos que arrollar la capa. Tirarlas. La capa de la envidia. La capa del odio. La capa del dioselo. Los pleitos. Las peleas. La capa de decimos. Ese no va a ser salvo. No. La capa de incredulidad. Tira la capa. Quieren gozo. No tienen gozo del Señor. Tira la capa. Él se quitó la capa. Y al pronto que él arrojó esa capa. El Señor le dijo. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres de mí? ¿Y qué él le dijo? Él entonces arrolló la capa. Y él se levantó. Y vino a Jesús. Cuando el Señor. Cuando vinimos delante del Señor. Entonces nosotros estamos quitando cosas de nuestra vida. ¿Y qué es la capa? ¿Qué tenemos en el corazón? Tenemos muchas cosas en el corazón que tenemos que sacar. Que nos está aguantando a nosotros. Nos tiene ahí aguantado. Ahí en la orilla. No nos dejan movernos. Aleluya. Decimos que queremos que el Señor haga cosas en nuestra vida. Pues entonces tenemos que orar. Tenemos que ayunar. Pero hermana eso es difícil. Yo soy una mujer o un hermano enfermo. Bebo muchas pastillas. Mira. Le debo al Señor. En lo poquito. En lo poco fuiste fiel. Sobre mucho te pondré. ¿Verdad? Y dice el Señor. Un poquito. Una hora. Dos horas. El punto es sacar todo. Y dárselo al Señor. Hay tiempo. Hay tiempo que arrollemos nuestra capa. Quítate la capa. Evelyn. Aleluya. Sal de la orilla. Evelyn. Y vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver bendición. Vamos a ver sanidad. Vamos a ver levantamiento. Vamos a ver que el Señor nos rompa en cadenas. Aleluya. Que lo que yo hacía antes. No voy a hacer más nada. Como yo hablaba antes. No voy a hablar así. Aleluya. Porque arrollé mi capa. Arrollé lo que me estaba aguantando a mí. Arrollé lo que me tenía a mí atado. Atada. Entonces. Este varón perro. Aleluya. Se levantó y él fue al Señor. Y el Señor le dijo. ¿Por qué quieres que te haga? ¿Qué? Nosotros le preguntamos al Señor. Señor. Yo quiero que tú hagas esto conmigo. Tenemos conversaciones con el Señor. O solamente hablamos con el Señor. Haciendo oraciones así. Como hacemos paganos ahí. De repitaciones. Repitiendo. 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 O tenemos conversaciones con el Señor. Cuando yo le hablo al Señor. Yo le digo. Señor. Ya tú sabes esto. Pero esto lo voy a decir otra vez. Es porque el Señor lo sabe. Te lo voy a decir otra vez. Señor. Tú conoces mi corazón. Señor. Tú conoces que yo estoy un poco triste. Señor. Tú lo conoces. Señor. Pero tú me manda a mí. A dar por gracia. Lo que por gracia. Yo recibo. Y si no lo puedo dar allí. Lo doy allá. Y si no lo puedo dar allá. Lo doy allá. Aleluya. El punto es dar por gracia. Lo que por gracia. El Señor me da a mí. Aleluya. Ya es tiempo que nos llevo en la capa. Aleluya. ¿Qué tú quieres? Que te haga. Qué pregunta linda. Imagínate del Señor. Multitud de gente ahí. Y él está hablando con este ciego. Aleluya. ¿Qué tú quieres que yo haga contigo? Y el ciego le dijo. Maestro. Que recobra la vista. Y el Señor le dijo. Vete. Tu fe te ha salvado. My God. Este hombre tenía una fe. Él estaba ahí esperando. Por eso le estaba clamando y gritando. Hijo de David. Ten misericordia de mí. Si él no tuviera fe. No estuviera clamando. Aleluya. Lo mandaban a callar. Si él no tuviera fe. No estuviera clamando. Él ya se va. Bueno. Aquí hay tanta gente. Aquí está el caminero de este hombre. Yo me voy. Señor no tiene tiempo para mí. Yo me voy. Tu fe. Te ha salvado. Él no estaba buscando salvación. Él estaba buscando sanidad. Pero que lindo que a través de la sanidad. Aleluya. Muchas veces llega la salvación. Gloria a Dios. Porque hay muchos que vienen a los caminos del Señor. Buscando sanidad. Y el Señor los sana. Y ellos se quedan con el Señor. Hay muchos que vienen por los panes y los peces. Pero hay muchos que sí se quedan. Yo era una que tenía una necesidad. Yo decía. Yo quiero salir de este vicio. Todos mis amigas. Amigos. Todos. Están muertos. Aleluya. Mis primos. Están todos muertos. Yo quería salir de ahí. Y esta era mi oración al Señor. Quítame esto. Yo no sabía nada del Señor. No le dije. Sálvame. No le dije. Sáname. No le dije. Libertame. Le dije. Él conocía mi corazón. Le dije. Quítame esto. Y Él lo hizo. Aleluya. Porque el deseo de mi corazón era salir de todo eso. Y al pronto cuando eso pasó. Que el Señor me tocó. Me libertó a mí. Gloria a Dios. En un grupo. Ahí el Señor me salvó a mí. Y yo no voy a mirar para atrás. ¿Para qué? Si Él hizo algo en mi vida. Aleluya. El Cristo de la gloria. Y ahí vemos el Dios. Tu fe te ha salvado. Y enseguida recogió la vista. Y siguió al Maestro. Él siguió al Maestro. Él no cogió y se quedó ahí en la orilla. Imagínate que Él dijo. Bueno, ya tengo vista. Ya puedo ver. Él me quedó aquí en la orilla. Y sigo buscando. Limón. Se sigo buscando dinero. Él no pensó así. Él siguió al Señor. Cuando nos salimos de la orilla. Cuando arrollamos la capa. Hay un propósito en nuestra vida con el Señor. es para seguir caminando. Pero hay muchos que cogen la capa y vienen otra vez y se la ponen encima. El Señor hace algo con ellos y viene y se ponen la capa encima. No. No es así. Lo que lo quitamos. Aleluya. No volvamos a ponernos otra vez. Porque no fue de bendición para nosotros. La capa. Hay muchas capas. Hay gente que van a los bailes, al salón de baile, se ponen a king with the top hat. Hay otros que se ponen la capa para cuando llueve. No. Esta capa era la capa de este chiebre de buscar su dinero. Hay otra gente que se ponen capas para mendigar, hacerse los perosos. Ay, no tengo esto. Esa es la capa de ellos. Son pidión. Ay, no tengo esto. Me falta esto. Necesito chavos para la renta, para la luz, para el capa, para el capa, para todo. La capa de pena. Pero los hijos de Dios no pueden caminar así con capas. No. No, nosotros tenemos que estar caminando con la gloria de Dios sobre nosotros. Con la unción del Espíritu Santo. Revestido con el poder de Dios. Ese es el pueblo de Dios. Aleluya. Que cuando vayamos a hablarle a una persona. Aleluya. Esa palabra se quede ahí clavada en ese corazón. Aleluya. Y me gustó algo que dijo la hermana Lacey la semana pasada. Es que uno tiene que alabar, adorar a su Dios. De la abundancia del corazón. Habla la boca. Aleluya. Una adoración y una alabanza al Señor. Porque donde no hay alabanza, ahí no puede estar Dios. Porque venimos a adorar y alabar a Dios, no a los hombres. No, yo veo mucha gente que van a, otros que van a la iglesia, llenan las iglesias. Wow, llenan las iglesias. Y yo me quedo mirando y digo, Señor, wow, cuánto van a salir salvo de ahí. Cuánto van a seguir en este camino. Cuánto, Señor. Pero el Señor busca de cada uno de nosotros que arrollemos nuestra capa. Hay capas en nuestra vida. Hay capas en nuestra vida que hasta que no arrollemos esa capa, no va a llegar el gozo a nuestro corazón. No va a llegar la paz a nuestro corazón. Hay otra historia y con esto va a terminar. Los cuatro varones que cogieron y siguieron a Jesús, porque Jesús iba de lugar en lugar, siguieron a Jesús con este varón en este, en la camilla. Y cuando llegaron a ese sitio, era, ese sitio estaba lleno de gente, aleluya. Estaba tan lleno de gente que ellos no podían entrar por la puerta. Se subieron arriba y bajaron ese varón en esa camilla por el ceiling, por el grupo. Lo bajaron, aleluya. Eso está aquí. Entró, entró Jesús en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Se oía los ruidos del Señor. Se oía que el Señor estaba ahí, aleluya. Por eso cuando uno está adorando y alabando a Dios, uno sabe, algo está pasando ahí, gloria a Dios. Ahí están adorando al Maestro. Y inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían aún él por la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron ahí unos trayendo un paralítico. Este no podía caminar. Y estos varones traían a este paralítico. Aleluya. Que era cargado por cuatro. Yo le puse a los nombres de estos varones. El hermano de amor, el hermano de la paciencia, el hermano de la fe y el hermano de gozo. Jesús, me imagino esos cuatro cargando a ese hombre. Vamos, vamos, vamos para adentro. Este va a ser sanado. Vamos para adentro. Yo tengo fe que Dios va a hacer, que Jesús va a hacer algo con él. Me imagino, aleluya. Y bajaron a ese varón. Lo llevaron allí y lo bajaron por ese rujo. Y al ver Jesús la fe. Y como no podían acercarse a él, a Jesús, a causa de la multitud descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que ya, en que estaba el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, me imagino el Señor predicando, ¿verdad? Predicando a multitud. De momento mirar para arriba. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vieron al Señor. Y él mirando para arriba, wow, ¿qué está pasando? Mira a estos cuatro hombres bajando a este en esta camilla, wow, aleluya. Qué lindo es el Señor cuando vemos hermanos que piensan así, que tienen la misma fe y el gozo de estos hermanos, aleluya, a llevar la palabra de Dios. Y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas y los, los cuales cabelaban en su corazón. Hablaban de él, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este Jesús? Para perdonar pecados. Jesús de Nazaret. El Hacedón de Maravilla. El Libertador. El Sanador. El Levantador. El que nos da fortaleza. El que abre puertas. El que abre las ventanas de los cielos y derrama para cada uno de nosotros. Y que más para nosotros, que nuestros familiares sean salvos, aleluya. Nuestros esposos, nuestras esposas, aleluya. Nuestros hijos. Que sean salvos, aleluya. Que vengan a los pies del Señor, aleluya. Gloria a Dios. Y eso lo hace el Señor. Este ciego fue libertado. Este ciego fue movido, él fue movido de, de la orilla. Yo no entiendo, nunca he entendido eso. Lo voy a decir. ¿Para qué estamos en la orilla? Si el Señor tiene más allá para nosotros. ¿Por qué lo queremos en la orilla? Vamos metiendo para adentro. Vamos a presentarle nuestras oraciones. Señor, tú sabes lo que yo necesito. Tú sabes lo que yo quiero, Señor. Tú conoces el deseo de mi corazón, aleluya. Y el Señor nos dice, arroja la capa allá. Que la está cargando ya como por veinte años, aleluya. ¿Cómo eso es posible? Uno cargando algo que no está agradando al Señor. Y no es de beneficio para nosotros. Cargando esto. Arroja. Atrévete a arrojar la capa. Ay, de Dios. Para que tú veas que Dios va a ser algo grande, aleluya. En nuestras vidas. Hermanos, con esto nos dejo. Hay que arrojar la capa. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma te adora.